Hola, muy buenos días, estamos en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez y súper encantado, súper emocionado, porque tengo una invitada súper especial, la considero mi amiga desde hoy, porque es Los Somos y es María Fernanda. Mil líderes por Colombia, tuvimos la oportunidad de conocernos allá y realmente estoy agradecido con Dios por haberla conocido, porque muchas de las cosas de las que yo vivía allá, yo siempre las estaba observando en su liderazgo, ¿no? Como mujer, su forma de ver la vida, sus intervenciones y bienvenida, Mafe. No hablo más, sino... ¿Cómo vas, Mafe? Muchísimas gracias, Teo, muchísimas gracias de antemano a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Yo te agradezco inmensamente por escucharme y por regalarme esta conversación. Yo creo que de las preguntas más, más profundas que me hicieron en el proceso de origen, me las hiciste tú. Y yo creo que cuando uno se transforma es porque tiene preguntas poderosas que llegan de personas especiales. Entonces, te agradezco un montón por este espacio. Y nada, que sea de provecho y construcción para todo lo que vamos a hablar hoy. Para mí ya lo es, entonces muchísimas gracias y feliz de estar aquí. Bueno, Mafe, bueno, ¿y quién es Mafe? Porque hoy me di cuenta que no la conocía. Compartimos tres, cuatro meses, pero no nos conocimos. Pasa muchísimo. Es que yo creo que, y quiero empezar por eso, porque muchas veces uno tiene una visión de alguien por lo que ve en LinkedIn, en sus fotos, en WhatsApp, por lo que habla y lo que ve, pero lo que tú dices fueron cuatro meses, fueron incluso cuatro días seguidos. Sí, que compartimos mucho y vivimos cosas profundas. Pero yo creo que a veces en la vida a uno le falta tiempo y también como pararse a ver con los otros ojos a la gente para conocerla. Y yo creo que esa oportunidad la tenemos que dar todos, con todo. Sí, totales. Pues mira que ahí tú dices algo que no he cumplido la promesa y espero algún día cumplirla. O sea, yo personalmente acá lo voy a hacer público y dije, bueno, a todos los que están en Bogotá voy a hacer una agendita y los voy a ir a visitar a su oficina y llevarle su cosita y conocer quiénes son ellos, ¿sí? Porque es realmente donde cuando uno empieza a conocer a las personas. Espero comenzar este año. No, pero yo creo que, ¿sabes algo? Yo creo que en espacios como estos pasa. O por ejemplo, a mí me pasó con muchos compañeros de origen de Mil Líderes por Colombia que luego nos dimos el espacio o nos encontramos en otro espacio, por ejemplo. Ah, sí, Bancolombia, Cristian. Sí, o sea, se dieron. Yo creo que la vida a veces también es como que uno esté presto a esto. Cuando tú me invitaste, yo feliz, ¿sabes? Es como estar abiertos también a que esas interacciones se den. Porque a veces, de pronto, si tú te haces la lista, a uno le falta vida siempre para... Entonces, no, me falta, me falta. Entonces, yo creo que, yo creo que vas bien. Estos espacios, estos espacios ya permiten. Hoy seguramente tú vas a tener al final una visión completamente diferente de quién soy porque nos estamos conociendo desde otro lugar. Entonces, yo creo que ese es el... Eso hace parte del proceso. Claro. Pero entonces, para responder la pregunta. Bueno, yo soy María Fernanda López. Yo soy de Fonseca, La Guajira. O sea, yo soy orgullosamente guajira. Eso es de las cosas más complicadas cuando yo me presento porque la gente dice, no puede ser. Y el aceto, pero, ¿cómo así? Yo soy orgullosamente guajira y de ese lugar, de hecho, de una canción hermosa que se llama El Cantor de Fonseca. Ah, sí. De un pueblo chiquito y bonito. Que es el ícono, sí. Entonces, yo nací en Fonseca, viví una infancia muy feliz en Fonseca con mis papás. Tengo, vengo de un hogar hermoso, de dos papás resilientes que creyeron en hacer familia. Tengo una hermana hermosa, increíble. Y nosotros, como dice mi hermana y como dicen mis papás, somos una mesa de cuatro patas que se le van a metiendo más paticas. Tenemos un cuñado que quiero mucho, es una patica más. Seguramente mi esposo, cuando sea el momento, será otra patica. Pero nosotros somos una mesa de cuatro patas que ha hecho y ha cimentado lo que soy yo, lo que es mi hermana y lo que son mis papás. Pero, Mafe, hagamos un par de ahí porque ahorita en estas cámaras tú me comentaste una historia muy bonita y que eso impacta y que es bueno también que quede como registrado acá y que es la historia de tus padres, ¿no? Y ese esfuerzo que los dos han hecho y el contexto que hablábamos también de la Guajira para que nos cuentes eso y cómo es y que sí se puede, ¿no? Claro. Bueno, miren esta historia. Mi mamá es hija de un señor santandereano y nació en el Guajira, pero él se fue, como muchas historias de esa generación, fue un papá que se fue. Mi papá es un hombre también, mi papá sí es Guajiro, Guajiro, sus papás, los dos Guajiros, con un papá también que siempre fue ausente. Entonces los dos venían de modelos, pues, en los que la verdad no era su... Madre es cabeza de hogar, ¿no? Sí, venían de hogares donde las dos mamás fueron mujeres fuertes que los criaron, les aumentaron hermanos increíbles. Mira que mis papás a mí me enseñaron el... Mi papá tiene una familia en la que, por ejemplo, sus hermanos fueron su base y su soporte. Guau. Mi mamá también, por ejemplo, su hermana mayor ha sido su soporte y ellos dos llegaron cuando tuvieron que crear hogar y yo creo que eso es muy valioso y lo quiero dejar también en... Aquí en dicho es cuando uno apuesta por cambiar esos patrones, esos patrones que uno... Generacionales, ¿no? Generacionales. Ellos crearon y apostaron por tener una familia. Mi papá apostó por en un lugar. La Guajira es un lugar machista. Sí. Muy machista, muy, muy machista. Y entonces, y hay comentarios que incluso siguen y yo creo que es parte de... Yo creo que también de mi propósito en el mundo, que todos sepamos. Yo soy orgullosamente Guajira y amo mi tierra, pero hay patrones que se tienen que cambiar. Normalmente cuando uno va y... Por ejemplo, eso me pasó en un trabajo, me acuerdo, yo trabajé en la Guajira en una empresa y me tocaba irme, me acuerdo, de un municipio a otro por carretera y el señor me contó que tenía tres familias. Súper normal, el casual, no, tengo una allá, otra acá y otra acá. Y, no, pues bien y conviven y tal. Y yo decía, qué fuerte. Cuando mi papá decidió hacer hogar, yo le aplaudo y me siento muy orgullosa porque él cambió un patrón en el que él se quedó en su casa y su compañera de todo ha sido mi mamá. 35 años. 35 años juntos siendo equipo, siendo de verdad una mesa de cuatro patas. A todo íbamos los cuatro. Y yo siempre fue, pero ¿por qué Álvaro lleva todo a la esposa? Pero ¿por qué van a todos juntos? Y a mí me hace sentir orgullosa porque él cambió una manera de, una manera que siendo normal allá, de tener diferentes hogares, sucorsales. Entonces, mi papá se dedicó y se entregó a ser un hombre de hogar con su familia. A tener, hicieron acuerdos. Mi mamá era una mujer trabajadora. Ellos dos venían a ser, los dos muy trabajadores, fueron un equipo y han hecho una vida juntos increíble. Pero los dos tomaron decisiones estructurales de cambiar eso que tenía que ser por lo que decidieron que fuera. Y ha sido ser una pareja que al día de hoy, y con muchas cosas que seguramente luego hablaremos, hemos tenido o decidimos vivirlas juntos como familia. Y yo creo que de verdad eso es algo muy valioso porque a veces los contextos a uno le predeterminan lo que tiene que ser. Y hay decisiones que se toman y cambian el futuro de todo el mundo. Mi papá cambió lo que ha sido mi futuro, lo que fue mi futuro, lo que va a ser mi futuro, lo que fue mi presente, y lo que fue la construcción de mi mente, y de por quién soy, lo que soy, y mi hermana también hoy en día. Maffe, tú ahorita hablabas del contexto cultural. En lo que tú viviste en tu hogar, ¿qué fue lo más difícil para tu papá en ese entorno machista de amigos, y que no sé qué, y que póngale los cachos? Pues, pues, que eran comentarios, eran comentarios, o sea, como nosotros íbamos a todos juntos, o sea, de verdad a todos, al médico, al odontólogo, yo iba con mi papá y con mi mamá. Que esas cosas tienen sus, después uno las trabaja y entiende que, ajá, que tanto los extremos no son buenos, pero siempre fue como el comentario de, ¿por qué Álvaro? O sea, Álvaro es un mandado, un gobernado. ¿Ah, sí? Sí, comentarios y chistes, así de, o sea, pero el por qué siempre tiene que llevar a la esposa, pero por qué, por qué, y él no las llevaba, porque mi mamá se lo obligara. A él le nacía y le decía, si estoy en un espacio de fiesta y quiero compartir, pues quiero compartir con mi esposa ese espacio de diversión. Si hay una comida con el trabajo, quiero que esté ella, que estén mis hijas. Y, pero hoy en día, por ejemplo, si a él le gusta, a mi papá le gusta mucho conversar, pero tiene un grupo de amigos de conversar, y esa parte, y entonces mi mamá, tienen una hora en la que se recogen y van, y luego tienen un plan, y a veces le dicen, pero, ¡ay, lo vinieron a recoger! Lo tiene con la rienda corta, fuerte, porque ha sido, porque él, pese a todo, él no se lo tomó personal, y siempre ha estado muy feliz y orgulloso de los, de la familia que construyó, pese a esa presión cultural de hacer otra cosa. O sea, quiere decir que crecieron con principios y valores de la familia. O sea, a mí, eso, eso, y eso es fuertísimo, porque entonces también me pasó, que después uno dice, tampoco es tan blanco y negro, pero sí, si no, no es, no es tan como normalmente en la guajira es, ¿sabes? Por ejemplo, mi abuelo tenía, mi papá tiene muchos hermanos de muchas familias, y él, por ejemplo, yo admiro, mi papá ha sido una persona muy importante en mi vida, lo es, o sea, hoy en día yo creo que él, el referente, él ha sido un referente en muchas cosas, pero en muchas, o sea, en lo que soy, en lo que elijo, en las decisiones y los principios que tomo, en, él tiene muchos hermanos fuera de su hogar, porque como su papá fue un papá ausente, tenía muchos hogares, y él tuvo muchos hermanos, y él buscó a todos sus hermanos, y él estableció una relación con todos sus hermanos, y yo los conocí, y eso me parece muy valioso, porque él me permitió, desde un lugar en el que él nunca tuvo rencor, él siempre entendió, digamos, como que, que era una dinámica que él no quería repetir, pero que no tenía, sus hermanos no tenían la culpa, de ese patrón también, que decidió su papá, incluso yo hoy en día, yo te puedo decir, yo también perdono, y corto esos, esos lazos, porque creo que, en su momento, todos, todas las personas tienen cosas por sanar, que no sanan, pero la verdadera responsabilidad, de las personas que seguimos, si es sanar eso en su nombre, y sanarlo también por nuestro futuro, que es lo que yo le agradezco, y le aplaudo a mi papá, y a mi mamá, de haber decidido tener una familia, con otros principios, en un entorno que se puede prestar, para muchas cosas, ¿había algún tipo de espiritualidad, en tu hogar? Claro, sí, y uno muy bonito, porque por ejemplo, mi mamá es una mujer, muy, muy creyente, pero mi mamá, creyente, católica, ella es católica, pero mi mamá, incluso ella es católica, y nos bautizó, y son la primera comunión, pero mi mamá no nos confirmó, porque mi mamá siempre nos dijo, a todo el mundo en el colegio, lo confirman, cuando es católico, mi mamá siempre nos dijo, a las dos, que ella iba a respetar, a quien nosotros, y con quien íbamos a confirmar nuestra fe, y eso es muy bonito, porque yo he, yo he ido, a, yo he estado en iglesias cristianas, he estado en iglesias católicas, y ella va y me acompaña, y ella dice, para mí Dios es Dios, y donde esté, voy a acompañarte, y voy a validarlo, por eso, eso ha sido una, una, una manera muy bonita, de creer, porque mi mamá no lo vuelve, o sea, no lo, no lo deja en, tienes que ser católica, porque esa es la verdad, para ella, lo más valioso que tenemos, que quiere, que quiere en nosotras, o que inculcó en nosotras, fue, Dios está en todo, incluso mi mamá nos enseñó algo, que es como, cuando hagas las cosas, no las hagas por nadie, no te sientas frustrada, porque a alguien no lo agradece, lo estás haciendo por Dios, piensa, que en ese lugar, está Dios, y si sabes que eso está escrito en la palabra, está escrito en la palabra, y ella lo vive, y lo cree más allá de la religión, para ella es, cuando tú te levantes, encomiéndate, y encomiéndale, que todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer, por Dios, es Dios, todas, todas las enfermedades son maestras, y yo creo que, que ese creer en Dios, y confiar y encomendarse a Dios, ha sido lo que, ha sido que incluso, esas enfermedades maestras, nos enseñen, y no se vean como un castigo, yo creo que como uno ve las cosas, es como, la vida las toma, y las apoya, mi papá está bien, está perfecto, y eso ha sido, y eso ha sido, un regalo de enseñanza, de Dios, porque no es un Dios castigador, es un Dios que, te entrega las herramientas, pero tú como ves la vida, la haces más fácil, y la haces más difícil, si, total, es colegio, como dice el colegio, yo estudié en un colegio, entonces bueno, yo era una niña, la verdad también muy particular, porque venía, pues es un lugar muy particular, mi papá ha sido lector, toda la vida, entonces desde niña, yo también fui una lectora, toda la vida, cuando dice ese lector, a nivel de gobierno, no, lector, lector, mi papá es abogado, y yo toda la vida, entonces aprendí a leer, o sea, mi papá me enseñó a un gusto, y una adquisición, por la lectura, entonces yo he sido siempre, y yo he sido muy en palabras, ñoña, o sea, yo era muy ñoña, soy todavía muy ñoña, y me encanta, o sea, yo le, me encanta leer, me fascina, me fascinan los museos, me fascina la historia, yo converso, mi papá para mí, más que mi papá también es un amigo, y es un amigo de debate, de cómo ves esto, qué opinas, y él también te pregunta, pero qué es, explícamelo, o sea, él siempre me enseñó a preguntar, y yo soy muy preguntona, y mi hermana se burla, y dice, llegó más de preguntitas, pero yo creo que, la vida es un regalo tan maravilloso, que a veces uno no se debería quedar con su versión, sino que debería, regalarse a entender, que hay algo más, y mi papá me regaló, mira, hay una historia muy curiosa, ustedes no sé si se acuerdan del círculo de lectores, sí, claro, mi papá, entonces yo desde niña, círculo de lectores, entonces era como, y eso era como, ay, este libro, mi primer libro, el primer libro que me regaló mi papá, y yo tenía como, no sé, ocho, nueve años, fue el peregrino de Compostela, y luego en la vida, yo me gané una beca, y fue a estudiar a Galicia, a Compostela, pues a Galicia, donde queda Compostela, y fue súper valioso, porque yo decía, es una historia, pues obviamente es una historia literaria y demás, pero uno a veces cuando pasa la vida, empieza a unir puntos hacia atrás, y es maravilloso, entonces en el colegio yo siempre fui muy ñoña, muy ñoña, además porque, amigas, amigos, ya te cuento, yo tengo una hermana, mi hermana es menor, y mi hermana es hermosa, de verdad es una mujer divina, físicamente es una mujer divina, espiritualmente también, pero físicamente es una mujer divina, entonces yo, ya no era la linda, no tenía que ser la chévere, la pila, entonces, yo era, pero, o sea, y lo peor es que a mí me gustaba, o sea, me gusta, en el colegio yo fui a esa niña que, yo estudiaba, estaba en el consejo estudiantil, estaba en los grupos de investigación, entonces yo estaba en grupos de investigaciones del agua, yo estuve en ondas, yo tenía, entonces mis amigos, ¿estuviste en ondas? yo estuve en ondas, me gané un proyecto para venir a Bogotá, presentar una iniciativa para conservar y cuidar los recursos y gris de Dios de mi colegio, mi colegio tenía una sequia, entonces yo fui una niña siempre muy, muy, me gustaba mucho aprender, todavía me gusta, y fui muy nerda, entonces, no era muy popular, pero tenía, los amigos que tenían eran amigos muy valiosos, porque eran amigos con los que podía ser esa persona, que también era complicado, ¿no? porque entonces, en la guajira, todo el mundo, entonces, en esa edad de las fiestas, yo no era una niña tan de fiestas, mi mamá era como, oye, pero ve, ve, yo te imaginaba, así como todo el mundo, ve, ve, pero, y mi mamá me acuerdo que era como, bien, las épocas de los 15 años, yo no quise 15 años, me acuerdo que yo, dije, no, yo no quiero otra cosa, y mi mamá era como, como que, pero ve, ve, mi papá es el ser humano más social del universo, yo creo que, por eso sí, tal vez, tengo ciertas competencias, que desarrollé después, también como, como en algún momento de la vida, mi hermana siempre fue más sociable, porque yo era más merda, a mí me gustaba más leer, entonces, me gustaba quedarme en la casa leyendo, nosotros, cuando viajaba, me gustaba, yo tengo una tía, que amo con todo mi ser, y ella es docente, y entonces, ella, siempre en las vacaciones, y en los espacios, nos llevaba a los museos, entonces, cuando yo iba a Santa Marta, sí, íbamos a la playa un día, pero pasábamos yendo a museos, entendiendo historia, y ella es profesora de historia, de sociales, y para mí, ella, me parecía mágico, cuando íbamos a visitarla, porque ella nos llevaba a los museos, a mí parecía, eso, impreso, o sea, yo era, me encanta, entonces, digamos que fui una niña, siempre, tal vez, no tan social, pero si era una persona, me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho leer, estaban todo, estuve en la banda de guerra, estaban los grupos de investigación, estaba, fui, yo fui representante de los estudiantes, que incluso cuando salí del colegio, y me presenté a la universidad, en la entrevista, me dijeron, tú estás segura que quieres estudiar finanzas, te vemos para otra cosa, llegaste al punto de eso, porque es que, claro, es una historia, entonces, como yo tenía esa visión, y eso también tiene que ver con muchas cosas, y es que mi papá, toda la vida nos dijo a las dos, que podíamos ser lo que quisiéramos ser, y ahí sí, como una canción de vallenato, que decía, si quieres ser zapatero, ser el mejor zapatero, entonces mi papá, toda la vida, y mi mamá, siempre nos dijo, ustedes van a hacer lo que quieran ser, no importa lo que diga nadie, y no, venimos de una familia, adinerada, todo está escrito, vas a ser, sí, 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 fue, trabajado y luchado, los dos han sido personas trabajadoras, mis trabajadores incansables, hoy en día están descansando merecidísimo, pero han sido trabajadores incansables, y nos enseñaron a ser, a luchar, y a trabajar por nuestros sueños, con compasión, con respeto, y también con transparencia, con honestidad, entonces yo creo que esos valores, han hecho que, que las dos tomemos decisiones de vida, y seamos quienes somos, porque, como alguna vez alguien me hizo una pregunta, y es como, ¿por qué no te has casado? a tu edad, tú no, todo el mundo, pero sí, y yo me acuerdo que le respondí, que a veces los tiempos de uno, no son los mismos tiempos de Dios, ni de la vida, y a veces uno toma decisiones, en las que, o sea, yo, yo tuve oportunidades, que de verdad yo digo, han sido oportunidades, que si uno no está, con esa visión, de hambre del mundo, yo creo que es eso, mi papá nos enseñó, a tener hambre, de experiencias, de expectativas, mi papá, conocí a alguien, y dice, como dice él, es mi amigo, y hablaron cinco minutos, pero él lo considera su amigo, y me enseñó, y me aprendió, y entonces yo creo que, esa curiosidad, ha hecho que, que no simplemente, por ejemplo, muchas personas en la Guajira, o el plan normal, se quedan, se casan, tienes hijos, y estás allá, ese nunca fue mi plan, o sea, como que ese nunca fue, mi expectativa, yo sabía que quería estudiar, yo sabía que quería hacer una carrera, mi papá, mi papá fue, digamos, esa generación, que tuvo la oportunidad de estudiar, pero mi abuela, y mi abuelo no, mi mamá también, entonces su sueño, si era como que, ellos tengan las herramientas, y ellos siempre nos dijeron, mi mayor herencia, para ustedes, es que tengan las bases, para luchar por lo que quieran ser, no que se los diga el mundo, que ustedes elijan, quienes quieren ser, y eso es un regalo, con una responsabilidad fuertísima, porque uno de los, 16 años que sale del colegio, dice, pero quiero ser doctora, quiero ser abogada, pero quiero ser pintora, yo me acuerdo que me metieron también, yo hice clases de pintura, porque además, como tú dices, yo soy una niña muy enérgica, porque claro, soy una niña, pero soy una mujer, con mucha energía, entonces yo, en el colegio, estaba en la banda, pero estaba en grupos de investigación, no tenía mil amigos, tenía muy pocos amigos, la verdad, pero valiosos, o sea, muy valiosos, muy del corazón, ¿de los que visitaste ahorita en Inglaterra? Esos son de la universidad, o sea, del colegio, tengo ahorita tres amigos, una está en Cartagena, una está en Barranquilla, que también, o sea, me siento orgullosa, o sea, somos amigas, yo creo que desde que nacimos, nuestros papás eran amigos, y somos amigas desde que nacimos, mucha gente pasa, mucha gente se va, otra se queda, tengo un amigo, que es un médico, estoy orgullosísima de él, estaba en Montería, se fue a Brasil, así volvió, o sea, el colegio me quedan, fueron muy pocos amigos, pero aún conservo tres, que de verdad son de un cariño, que trasciende a incluso al, al vernos o hablarnos todos los días, y una admiración que también transcurre, porque es admiración, entonces en el colegio, yo todos los días llegaba como, papi, hoy quiero ser ingeniera de telecomunicaciones, y él, maravilloso, ¿dónde? listo, escríbete, y yo, bueno, no, hoy quiero ser abogada, hoy quiero ser economista, hoy, o sea, yo pasé por todas las, y como entonces, y como yo había hecho lo que te digo, en el colegio, yo había estado en grupos de investigación, yo hacía clases de pintura, porque tenía mucha energía, y yo me acuerdo que, siempre decía, yo pintaba, cuando sentía que por ejemplo, que quería, que estaba abogada, pintaba, no soy la mejor pintora, pero pintar me hace sentir tranquila, bueno, entonces, incluso teníamos, íbamos a grupos de oración, eso yo me metía en todo, eso es tanto, eso sí, también grupos de oración, iba a grupos de oración, catequesis, que te enseñaban como aprender a estudiar la Biblia, entonces yo iba, entonces tenía una tía que era cristiana, entonces iba a los del cristianismo, también iba a retiros cristianos, pero entonces también iba a catequesis católicas, porque yo siempre he creído que Dios es más grande que la religión, y me ha gustado entenderlo desde todas las visiones, desde niña, entonces bueno, entonces cuando yo un día, me acuerdo así, yo me había escrito muchas cosas, Teo, que también yo dije un día, bueno, bueno, pues, vamos a ver, hasta que un día, fui a una feria universitaria, y escuché una charla, allá en, en Rihuacha, la capital de la Guajira, entonces de los pueblos, íbamos tal, yo estudiaba en un colegio, yo tuve la oportunidad, mis papás de verdad se esforzaron mucho, yo estudié en un colegio privado, en Fonseca, que era un colegio que atendía como a tres municipios, el sur de la Guajira, hay algo muy, muy curioso, que quiero contar, la Guajira, cuando uno piensa en la Guajira, piensa en el desierto, en los Guayú, en el carbón, tiene como ese referente grande, pero cuando uno hace mucho zoom, la Guajira son tres tramos, la Guajira alta, o sea, la parte alta, la Guajira que es donde está el desierto, las dunas, el cabo de la vela, punta gallinas, donde están los colectivos más grandes de la comunidad Guayú, pero está el centro, que es donde está el Cerrejón, las minas de carbón, los municipios que están alrededor, y está el sur, pero el sur son municipios que están a cinco minutos, cinco, tres, diez minutos, entonces, y están muy cerca de Valledupar, entonces, por ejemplo, para mí Valledupar es mi hogar, o sea, nosotros nos sentimos Valledupar, yo me sé el inicio de Valledupar, es muy cerca, o sea, Valledupar queda de Fonseca, cuarenta minutos, es más, nosotros de verdad, verdad, o sea, yo soy de Fonseca, pero yo nací en San Juan del Cesar, que es un municipio que queda diez minutos, porque los temas de salud son mejores en San Juan, entonces nacimos en San Juan, pero somos de Fonseca, el sur de la Guajira, y somos diferentes, todos los cantantes, los acordeoneros, yo soy fiel, me encanta el vallenato antiguo, como mi papá, o sea, ¿yo me es o? Poncho Zuleta, Alfredo Gutiérrez, Jorge Oñate, los, mi papá además le encanta la música, mis papás, me lo manísimo, mi papá le fascina la música, y mi papá vive en Montería, entonces a mi papá le encanta el porro, a mi papá le fascina. ¿Tu papá vive actualmente ahorita en Montería? No, vivió, mi papá vivió en muchos lugares, vivió aquí en Bogotá, vivió en Barranquilla, vivió en Montería, vivió en la Guajira, entonces es una persona también muy curiosa, y adecuó muchas cosas de eso también a como nos crió, por ejemplo, yo también le tengo un cariño inmenso a Barranquilla, porque mi papá, mi mamá también, los dos vivieron muchos años, luego se regresaron a la Guajira, y allá se conocieron, o sea, en Barranquilla no se conocieron, se conocieron en Fonseca, pero luego, ellos siempre han tenido un cariño muy grande, entonces nos enseñaron también a tener mucho cariño por esos lugares donde ellos habían estado, igual Valle de Upar, entonces yo creo que es que esa frase como de, que uno le entrega un pedazo del corazón a donde ha sido feliz, entonces mi corazón la verdad tiene muchos lugares donde ha sido feliz, entonces en el colegio yo un día fui a una feria universitaria, y yo decidí, llegué y dije, papá, no, ya, no voy a ir a ningún lugar, yo voy a estudiar finanzas, y él como, ¿estás seguro? Sí, papá, o sea, finanzas, es, pero tú sabes, no lo tengo tan claro, pero weá, entonces fui a la entrevista, mi mamá fue conmigo, tal, y en la entrevista, me acuerdo que la psicóloga de la entrevista me decía, en el ITFES, en ese momento, yo como soy, fui tan lectora, he sido siempre tan lectora, yo tengo, entonces me detenía como, en ese momento era de 0 a 100, el ITFES, entonces yo me saqué 98 en lenguaje, 98 en filosofía, en matemáticas 50, en física, 60, entonces biología, química me saqué 90, pero en biología me sacaba 70, entonces me decía, el ITFES no dice que tú seas como finanzas, no te gustaría estudiar otra cosa, ciencia política, derecho, y yo, no, yo quiero estudiar finanzas, y me costó muchísimo estudiar finanzas, Teo, ah, bueno, si estudié finanzas, ¿en dónde estudiaste? yo estudié en la universidad del Rosario, acá en Bogotá, acá en el Bogotá, también, fue una decisión también, mi hermana se quedó en Barranquilla, yo me vine a Bogotá, por una decisión, que para mí también fue muy importante, y es, que yo creo, que a veces, es importante, que uno tome distancia y perspectiva, para que tenga su propia versión de la vida, ¿a qué edad llegaste acá a Bogotá? a los 16 años, chiquita, ¿desde los 16 estás viviendo acá? me he ido y he vuelto, pero sí, desde los 16 estoy viviendo acá, y amo a Bogotá, le agradezco enormemente a Bogotá, y amo a Bogotá, wow, listo, sigue, entonces llegaste al Rosario, fue muy difícil, porque además, cuando uno viene de su micro entorno, el mundo se va creciendo en capas, entonces, cuando yo era niña, Valle de Upar era un, después Barranquilla era, y Bogotá ya era, claro, entonces uno, pero, pero lo importante, fue que mi papá también, a mi papá no le gustó mucho Bogotá, mi papá vive acá y no le gustó, pero cuando yo me vine, yo tengo una prima, que es como una hermana, y la amo, y ella me dijo, regálese la oportunidad, de crear su propia historia, entonces, por ejemplo, en Barranquilla, mi hermana se siente más cómoda, y es feliz, y eso es un entorno, y ha hecho una vida súper feliz, con muchos amigos, tiene un trabajo chévere, o sea, fue muy feliz allá, en cambio yo sentía, si bien me encanta y lo amo, yo decía, yo quiero hacer una historia desde otro lugar, ganarme un lugar, porque uno, en Fonseca yo era hija de mi papá, hermana de mi hermana, aquí, nadie, tú ya eres siendo nadie, desde cero, es como, pues eres alguien más, entonces yo llegué al Rosario, conocí personas increíbles, mi mejor amiga, de mis mejores amigos, que fui a conocer ahorita, están ahí en el Rosario en Finanzas, una gran amiga, murió, hace un par de años, también del Rosario, la universidad también, además el Rosario en ese momento, era como un colegio, entonces yo tengo recuerdos hermosos, porque todas las personas, con las que yo viví esa etapa de mi vida, sean amigos hoy, o con simplemente, que compartimos alguna clase o algo, creamos lazos muy bonitos, porque era como un colegio, o sea, de verdad era, era, todos estábamos en el claustro, había un sentido de, de pertenencia, de escribir una historia, sobre esa historia, entonces el Rosario es la cuna de la república, se vivieron momentos, muy, muy, muy fuertes, pero también se escribieron, y partes de la historia, de lo que es nuestro país, y para mí eso era apasionante, entonces yo llegué a estudiar Finanzas, pero en el segundo año, me di cuenta, nació una opción en el Rosario, que era hacer un doble programa, que era que tú, podías, meter más materias, te demorabas un año más, pero salías con dos pregrados, obviamente eso demoraba, tomaba mucho tiempo, de vida, entonces obviamente mi vida en la universidad fue, yo estudiaba de 7 a 7, para poder terminar el tiempo, y empecé a estudiar Administración de Negocios Internacionales, porque me di cuenta, que yo no iba a ejercer, yo no me veía atrás de un computador, siendo comisionista de bolsa, o sea, decía esto, chévere saberlo, me parecía interesantísimo, y fue muy retador, o sea, yo le debo mucho a las finanzas, porque fue muy retador, porque lo que te digo, mi perfil natural fluía mucho en Administración, o sea, Administración para mí era como, me siento mi salsa, en cambio en finanzas tenía que esforzarme más, o sea, tenía que aprender más, dedicarme más, pero yo creo, y yo soy de esas personas, que yo creo que cuando uno toma una decisión, esto no aplica para todo el mundo, pero uno debería tratar de regalarse a entender por qué llegó ahí, y no renunciar a eso, porque la opción era, pero no renuncia. Sí, bueno, no, ah, no, no, listo. Entonces, empecé doble programa, me gradué con dos carreras, entonces estudié finanzas y estudié administración, salí de la universidad, una gran hermosa época universitaria, o sea, yo creo que verdad, y también lo que te digo, fue un proceso de mucha adaptación, yo llegué acá sola, bueno, tengo una prima, unos tíos que me acogieron, pero hice amigos que se volvieron familia, hoy en día siguen siendo mi familia, amigos de 17 años que compartimos principios, compartimos vida, compartimos ese momento de la vida, y fue una época hermosa. la vida hermosa. No, ya estaba encantado, y estaba pensando en hacer dos programas, sí, no, no, es que, venga, si tomemos agüita, no, es que, ven, te digo mafia, porque estoy súper encantado.